La serie de terremotos registrada durante la pasada noche y madrugada en la provincia de Granada con un seísmo principal de magnitud 4,5 en la escala Richter y epicentro en Santa Fe, ha provocado diversas incidencias por caídas de elementos, desprendimientos y grietas, la mayor parte en viviendas de Granada, Atarfe, Santa Fe y Maracena, sin que consten heridos. Entre las incidencias más relevantes destaca la caída de azulejos en la fachada del Colegio Nuestra Señora de la Consolación en Granada Capital, ubicado en La Chana junto al Centro de Salud. Además, se puede apreciar la existencia de una grieta que recorre la fachada de arriba abajo en buena parte de ella. Se han notificado grietas y desprendimientos de elementos ornamentales en algunas viviendas de Granada, Atarfe, Santa Fe y Maracena, donde se ha desalojado a una veintena de vecinos del edificio número 4 de la calle Mercurio, al detectar bomberos de Granada daños estructurales en el inmueble que el edificio tenía antes de los terremotos. También en Maracena se ha producido la caída de un muro en la calle Maestro José Merino. En Santa Fe se notificó la caída de parte de una chimenea en la calle Rosa de Luxemburgo, el derrumbe de una vivienda abandonada en la calle Real, algunos desalojos y el cierre de algunas calles con casquetes caídos. Los últimos terremotos han agravado los desperfectos ocurridos tras el del sábado. En ninguna de estas incidencias se han registrado heridos. Todos estos terremotos no es que sean pequeños, tampoco son grandes, ni se les puede llamar moderados, pero debido a que son superficiales, a que están muy próximos a las poblaciones y a que este tipo de sedimento aluvial amplifica la sacudida, tanto la sacudida como la duración de la misma. En las instalaciones de TG7 también hay leves desperfectos, al agritarse una esquina con desprendimiento de cascotes. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado más de 40 seísmos en el entorno de Santa Fe y Atarfe desde las 10 y 36 del martes. La mayoría fueron de entre 1,5 y 3 grados, pero destacaron tres terremotos en menos de media hora la noche del martes de 4,2, 4,2 y 4,5. Desde las 11 de la noche de ayer no se registraba ninguno superior a 3 grados hasta el que se ha producido sobre la 1 de la tarde, con epicentro de nuevo en Santa Fe y con 3 grados de magnitud. Se han detectado más de 300 seísmos desde el pasado sábado. Va a seguir habiendo actividad, no sabemos cuánto tiempo va a durar, puede ser una semana, puede tratarse de varios meses, es una serie similar a la serie del 79 que tuvimos ya. El patronato de la Alhambra Generaliza ha informado de que no se han detectado daños que comprometan la estabilidad estructural de los distintos elementos que componen el conjunto monumental, salvo las almenas que coronan la Torre de las Gallinas. Debido a esta situación, se ha ordenado el apuntalamiento de forma inminente de las almenas que ocupan la zona norte de esta torre, que se encuentra fuera de itinerario de visita pública. Además, la infraestructura del metro de Granada ha soportado sin daños reseñables la cadena de terremotos, según se desprende de la revisión a la que se ha sometido. Noche y madrugada de miedo en Granada. El enjambre sísmico, que empezó a ser perceptible poco antes de las 11 menos cuarto de la noche, echó a la calle a muchísimos ciudadanos asustados por la intensidad de los temblores. Cuando pasa un cuarto de las 12 de la noche, llevaríamos dos horas y cuarto aproximadamente de toque de queda. Pero esta noche en Granada, ese toque de queda se está saltando y con un motivo más que justificado para muchos, y es el miedo. El miedo a los terremotos, a más de cuatro terremotos, al menos cuatro se han sentido, que ha hecho que los granadinos, muchos granadinos salgan a la calle, como aquí en la zona de la circunvalación de la encina, en la chana. Mucho, mucho miedo, hijo, mucho miedo, muchísimo. Bueno, la casa que se iban los muebles para papá. Yo en la calle estoy más segura, porque en mi casa eso no se puede estar. En un 7 que vivo, vivimos en un 7, eso es para morirse, los muebles moviéndose las lámparas, todo. No te puedo dar una idea. Yo mal, mi hijo peor, estamos, vamos, horrorizados, horrorizados. Con dos vasos de tila que tengo allí en el microondas. Cuatro terremotos seguidos en menos de 20 minutos, y la casa estaba temblando entera, ya ayer presenciamos dos, y como vivimos en un quinto, pues hemos decidido salir a la calle, ya que había mucha gente fuera. No sabíamos qué hacer exactamente, porque yo necesito el ascensor, digo a ver si me quedo en el ascensor, pero al final no hemos decidido y no hemos bajado. En todos los barrios de la capital salió la gente a la calle. En la zona de Arabial no fueron pocos los ciudadanos que se acercaron al Parque Federico García Lorca, que el ayuntamiento abrió para que se pudiera acceder a su interior. La verdad ha sido muy impresionante, porque vivo en un octavo, o sea que la vibración ha sido máxima. Ya teníamos el susto en el cuerpo de todo el fin de semana, pero bueno, se me ha abierto una grieta en la entrada, aquí en pleno centro de Granada. Y nosotros hemos preparado nuestras mochilas, rápido corriendo, hemos cogido a nuestra mascota y corriendo. Y claro, en este clima de miedo e incertidumbre en las redes aparecieron, como es habitual, los bulos, como el que mostraba una foto de una enorme grieta en medio de la calzada del camino de ronda junto a recogidas. Nos acercamos allí para comprobar que de reciente no tenía nada, como confirmó además la policía local. Y si en la capital el miedo echó a la gente a la calle en pleno toque de queda, en Santa Fe, epicentro de los terremotos, sucedió lo mismo. Y en Santa Fe, cuando pasan unos minutos de la una de la madrugada, todavía quedan algunas personas en la plaza principal, donde está la iglesia y el ayuntamiento, donde se han concentrado desde poco después de las diez y media o once menos cuarto de la noche, cuando sucedían los primeros temblores, los primeros terremotos. Y no olvidemos que aquí, justamente, en Santa Fe, es donde se ha situado el epicentro de la mayor parte de los eísmos que suceden en estos días. Muertos de miedo, que no nos atrevemos ni a irnos a casa. No sabemos si estamos seguros o no, lo que pasa es que en casa, cuando se mueve todo, da mucho miedo. Llevo muchos años aquí en Santa Fe viviendo, pero como esta vez, no, no. Sí, esta vez ha sido muy diferente a los demás. No creo que estemos toda la noche, vamos a esperar y ya está, que sea lo que Dios quiera. Tenemos una casa muy antigua y se ha caído parte de la parte de arriba, la segunda planta, se ha caído un poquillo y ya no nos atrevemos a volver a casa. Abajo también, mi dormitorio también, porque yo dormí abajo y también había caído la escayola. Ya no vamos a ir allí a dormir ni nada, no iremos acá a mi hija. El ayuntamiento de la localidad, además, decidió abrir las puertas del campo de fútbol para albergar a aquellos ciudadanos que prefirieron salir de sus casas. Que no la han abierto para que estemos más seguros, con mucho miedo, con muchísimo miedo, porque yo nunca me he enterado de los terremotos y ahora es cuando me estoy enterando. Y digamos, estábamos en la casa y decíamos que estamos asustados y no me he enterado, que estaba hasta abierto y hemos tenido que salir para acá, porque en la casa no se puede estar, porque es que hay uno detrás de otro y vamos, y eso es para estar en la calle. Estamos acojonados en una palabra, ¿no? Y es que no es para menos. Pues sí, no es para menos porque no hay mayor miedo que ante aquello que no podemos controlar. Por cualquier caso, les contamos ahora las principales medidas de seguridad a tener en cuenta. Noche muy complicada en Santa Fe, donde los terremotos se echaron nuevamente, como en otras localidades, a muchos ciudadanos a la calle y donde se siguieron produciendo daños. Emergencias 112 Andalucía ha coordinado ya 962 avisos relacionados con los temblores que se están registrando en la provincia de Granada desde el pasado sábado y ha coordinado en total 231 incidencias, de las que 96 se han constatado daños no estructurales, principalmente por caídas de elementos, desprendimientos y dietas en viviendas. Parte de un muro de una terraza que estaba aquí en la fachada que da esta calle y, bueno, estaba prácticamente suelto. Entonces, estaba suelto e inestable, pero a su vez esa terraza estaba atada por una baranda interior, cogía con varios pilares en la cubierta del bloque y entonces estaba inestable, pero cogía. Entonces había que desmontar un poco desde el interior, siempre trabajando desde la cesta, para liberar un poco esa tensión y poderlo tirar hacia afuera. Y ya está, y se ha quitado lo más inestable. Lo que pasa es que el edificio entero ya se ha comentado, pero en civil, que está bastante deteriorado y está inestable. Entonces, bueno, que los técnicos rabas en cuanto antes, que se balice todo esto, que no se transite y poco más. Mucho trabajo para los bomberos que no dan abasto ante tantos avisos como reciben. Hemos estado en valoraciones de grietas, hemos estado durante estos días haciendo un montón de retiros, de sombreretes de chimeneas sobre todo, y mucha valoración de grietas. La mayoría son de carácter leve, no de carácter estructural. Y, bueno, sobre todo chimeneas, cornisas, eso es lo que más se ha deteriorado. Entonces, bueno, también comentar a la gente que tenemos mucha carga de trabajo y, bueno, vamos poco a poco y atendiendo un poco a la prioridad. Y hasta que la gente que tenga paciencia con... En Granada Capital se han clausurado algunas zonas del Instituto Padre Manjón en las que se han observado fisuras que afectan a vigas y paredes. Y en la calle Azares de la Capital se ha intervenido en la caída de piedras del tejado de una vivienda. Antes del terremoto, ten linternas, radio, silbato, extintor y agua embotellada. Localiza zonas seguras y salidas de emergencia. Aprende a cerrar las llaves de suministro de agua, luz y gas. Durante el seismo no entres ni salgas de edificios. Quédate donde estés. Busca estructuras fuertes en las que refugiarte, agáchate y cúbrete. En el exterior, aléjate de edificios, muros y postes eléctricos. En coche, para en un lugar seguro y quédate dentro del vehículo. Después del terremoto, utiliza escaleras y nunca el ascensor. No entres en edificios dañados. Si estás atrapado, evita gritar y golpea un objeto para que te localicen. Ojo con las réplicas. Llama al 112 y sigue las instrucciones de los operativos. No cabe esperar terremotos de gran magnitud. Vamos a encontrar series sísmicas con terremotos como ocurrió anoche. Tres, cuatro terremotos de una magnitud más o menos elevada. Terremotos superficiales que no generan daños estructurales. Unas palabras de Sergio Iglesias, el redactor del SIGRA, del Plan Sísmico de Granada, que tranquilizan después de una noche en la que el miedo se apoderaba de nosotros y las calles se llenaban, como en el verano del 79. Por eso, después del susto, solo queda tratar de tranquilizarse y confiar en las instituciones y los agentes de bomberos, protección civil y policía local, así como en los planes que hay trazados para casos como este. Así lo ha explicado el alcalde de Granada, Luis Salvador. El ayuntamiento está en este sentido con su plan sísmico puesto en marcha. En una información permanente también con el 112 emergencias, con la Junta de Andalucía. A partir de aquí no solamente tenemos que hacer una labor de seguimiento, sino que también tendremos que hacer una revisión de los propios edificios, de las comunidades de propietarios para garantizar... En este mismo tono se ha expresado el concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, recordando que los agentes están en prealerta. Díaz también ha recordado el trabajo realizado por la brigada operativa en municipios como Atarfe y Santa Fe, así como la activación del plan de rescate. Para estas operaciones, como digo, más laboriosas, se ha activado el grupo de rescate en la especialidad de salvamento y desescombro, que está compuesto por 21 efectivos en Granada y por el grupo de búsqueda canina con un total de 7 efectivos con sus correspondientes perros. Vivir un terremoto como este fue algo nuevo para muchos granadinos. Temblores que, a pesar de lo escandaloso y su graduación, están dentro de lo normal, en la zona de Granada en la que vivimos. Tuvimos una serie sísmica, bueno, vamos teniendo la de principios de diciembre. Eso forma parte, digamos, de la forma habitual de liberación de energía. Sacudidas que pueden hacernos entrar en pánico y llevarnos a salir al exterior o entrar en casa si estamos en la calle. Dos ideas que no son lo más recomendable en noches como la de ayer. Mientras sucede el terremoto, quedarse en su casa, bajo estructuras seguras, una mesa. Tenemos que confiar en que las casas no van a colapsar. Recordar que en España tenemos una normativa de construcción sismorresistente. Una jornada en la que, según policía y bomberos, no ha habido daños graves en los edificios ni estructuras. De todas formas, se pondrá en marcha un plan para revisar edificios de acuerdo con las comunidades de vecinos. Una vez que verificamos ya ha sucedido el terremoto y verificamos que no tenemos un daño estructural, ante la más mínima duda de que mi casa tiene un daño estructural, se llama el 112. Y van a hacer esa IT, esa inspección técnica de todas las viviendas, una vez que las propias comunidades de vecinos vayan alertando de posibles daños que se hayan producido en los inmuebles. Así desde el ayuntamiento, ya desde el pasado sábado y mucho más intensas desde anoche, se mantiene la comunicación directa con las administraciones y con los cuerpos para coordinar cualquier tipo de acción, si fuese necesario. Lo importante es que esa noche estuviéramos absolutamente coordinados. Entendíamos que no iba a volver a suceder algo más, pero también nadie podía tener la certeza absoluta y por tanto intentamos mantener todo el dispositivo atento durante toda la noche para estar pendientes de cualquier eventualidad que se pudiera dar. Desde la noche de este martes está activa la fase de preemergencia ante riesgo sísmico en Granada. El consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, que ha participado en una reunión en la sede de Emergencias 112 y el Instituto Andaluz de Geofísica en Granada, ha garantizado que la administración autonómica está preparada ante cualquier situación que pudiera darse en relación a los movimientos sísmicos. El gobierno de Andalucía mantiene una vigilancia estrecha, se han reforzado las salas de atención del 112, se ha intensificado la habitual coordinación con la subdelegación del gobierno y también con los municipios de las zonas afectadas. Desde el 1 de diciembre de 2020 pasado hasta esta madrugada, el Instituto Geográfico Nacional ha informado de un total de 281 terremotos en esta zona, 281 terremotos en esta zona, de los que 8 de ellos han sido de magnitud mayor o igual a 3.0 o 4.1 y que han sido sentidos por la población. Bendodo ha hecho un llamamiento a que se atiendan todas las recomendaciones que se puedan realizar. Que atienda los canales oficiales de emergencias, las recomendaciones que se trasladan desde el 112, eso es fundamental y muy importante, que no se hagan caso a los bulos que están corriendo por las redes sociales, muchos bulos, muchos bulos. Por tanto, por favor, verifiquen toda la información antes de tomar una decisión en cualquier sentido. En la reunión en la que han estado presentes el alcalde de Granada, Luis Salvador, y la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, así como el delegado del Gobierno de la Junta, Pablo García, también ha estado presente la consejera de Fomento, Marifran Carazo, que se ha referido a las medidas de seguridad que se han adoptado respecto al metro. Que trabajamos con el objetivo de llegar a las 5 y 30 de la mañana para poder garantizar la salida de los coches en cocheras con todas las garantías de seguridad y con todos los informes técnicos oportunos, donde los conductores realizaron en vacío una tercera revisión. Una tercera revisión, marcha a la vista, con una velocidad inferior comercial, garantizando la seguridad en todo el recorrido. Seguimos con todos los técnicos, y agradezco al director de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, el director del Metro de Granada, en prealarma, por si tuviéramos que seguir revisando todo el conjunto de la infraestructura. Carazo también se ha referido a la red de carreteras y otras infraestructuras de la provincia. Infraestructuras de carreteras de competencia autonómica, decirles también que garantizan toda su seguridad, el conjunto también, no solo de carreteras, de estructuras que afectan a las carreteras, puentes, túneles, todas están calculadas con sistemas antisismo, y podemos decir también que podemos esta mañana garantizar la seguridad de las mismas. Tanto Marifran Carazo como Elías Bendodo han insistido en trasladar un mensaje tranquilizador a la ciudadanía, garantizando que la coordinación entre las distintas administraciones está funcionando. Estamos en contacto institucionalmente desde anoche, que se activó la preemergencia por parte de la Junta de Andalucía, yo directamente con el delegado, Pablo García, y además con todos los alcaldes y alcaldesas que están siendo afectados, tanto yo como su delegada, como la delegada Sandra García, que anoche mantuvo un contacto constante con todo ello. Hay una absoluta coordinación del conjunto de las instituciones, de los mecanismos que tenemos para ello, y cada uno poniendo todos los recursos que tenemos disponibles, en primer lugar para dar respuesta a cualquier situación que se pueda producir, pero también para trasladar tranquilidad al conjunto de los ciudadanos, de que estén tranquilos, de que están en buenas manos. Desde la Junta de Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha mostrado su preocupación ante la situación que se está viviendo en Granada por los terremotos de los últimos días, y traslada calma a los ciudadanos. Sabemos que toda esa zona de Andalucía Oriental es una zona caliente del punto de vista sísmico, que estamos acostumbrados a terremotos, pequeños terremotos, ya sufrimos esa zona, y además que se eleva hacia la región de Murcia, incluso hacia el Levante, ya hubo, acuérdense usted, un terremoto de cierta gravedad hace un tiempo en Lorca, y por tanto es una zona caliente, y nos preocupa la enorme actividad sísmica que estamos comprobando desde el mes de diciembre. Por tanto, yo lo que pedirle a los ciudadanos de Andalucía, especialmente de Granada, pues bueno, mucha calma, que evidentemente los servicios de 102 de emergencia estamos con absoluta dedicación. Moreno ha garantizado que se están tomando todas las medidas para que en caso de que fuera necesario, estén listos los dispositivos. Los daños que haya podido ocasionarse, y a preparar por si hubiera sido algún efectivo, hemos tenido contacto además con otras comunidades autónomas, en definitiva nosotros tenemos cualquier dispositivo preparado si hubiera un terremoto de un nivel más alto. Estos terremotos y esta actividad sísmica sirvan para descargar esa tensión entre las placas tectónicas, y que no nos encontremos con un terremoto por encima de un nivel 5, que ya sería de un nivel preocupante. Asimismo, el presidente de la Junta ha pedido a los ciudadanos de Granada que se informen bien sobre qué se debe y qué no en caso de terremoto. Y yo lo que sí les pido a los ciudadanos de Granada es que ahora se empapen a través de las distintas páginas y a través del 112, que vean cuáles son las cosas que uno debe hacer y las que no debe hacer cuando se produce un terremoto. Creo que esto nos puede servir para que todos aprendamos qué debemos y no debemos hacer si se produjera un nuevo terremoto. Es muy importante que toda la población y todos los servicios públicos estemos perfectamente coordinados y organizados. Juanma Moreno ha reiterado que están siguiendo toda la situación con preocupación y al mismo tiempo ha pedido serenidad. El Consejo de Gobierno de la Junta ha activado el Plan 7500 para ponerlo en marcha ante un posible escenario de 7500 pacientes ingresados por COVID-19 en Andalucía. Y lo que hay es un aumento importante a nivel de recursos, tanto a nivel de cama como a nivel de UCI. A nivel de cama pasa de 13.532 camas a 15.384 camas a través de los recursos externos que serán publicados hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y a nivel de UCI pasa de 1.462 UCI a 2.622 UCI. Todos aquellos quirófanos, un volumen de quirófanos de 534 quirófanos pasan directamente a 6 camas UCI. Todas las unidades de reanimación post-anestésica pasan con los respiradores, con ese pool de 900 respiradores que tenemos, pasan todo a formar lo que son camas UCI. En Granada, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos niveles de acción y el cese de actividad asistencial normalizada, se pasaría de 1.877 camas convencionales y 224 de UCI disponibles en la actualidad, a un total de 1.977 camas convencionales y 259 de UCI. Por otro lado, con el 12,52% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Granada a día de hoy, en un escenario de 7.500 se contabilizarían 939 hospitalizaciones, de las que 141 estarían en UCI. Desde la Junta, además, se ha insistido en pedir al Gobierno Central la posibilidad de poder establecer confinamientos domiciliarios y adelantar el toque de queda. En primer lugar, que autorice a las comunidades autónomas a adelantar el toque de queda y puntualmente confinamientos domiciliarios allá donde sea estrictamente necesario. En segundo lugar, que el Gobierno de España nos garantice a las comunidades autónomas el suministro suficiente de vacunas para que podamos inmunizar al mayor porcentaje de población. En Andalucía estamos preparados para vacunar cualquier hora del día y cualquier día de la semana, pero nos hacen falta las vacunas. Y en tercer lugar, que establezca el Gobierno de manera clara un protocolo de vacunación para todo el país, para toda España, que no se aplique de 17 formas distintas en función de la comunidad autónoma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!